La única persona que conoce el destino de Brenda Giroux. Volveré a casa. Es la peor pesadilla de todo padre. Llega una nueva investigación de la revista People. Una niña de 10 meses fue reportada desaparecida. Haría lo que sea para que me la devuelvan. Algunas vistas dicen que vieron a un hombre llevándola en brazos. Esta gente pudo haberle hecho algo a ella. Nada de esto tiene sentido. Por favor, devuélvanla. Revista People Investiga. Jueves a las 9 y 50 en Investigation Discovery. Las preguntas resuelven los casos. Investigation Discovery. Llega a Investigation Discovery. Graham Hetrick. Mi familia tenía una funeraria. Reporte Forense. Miércoles a las 9. Investigation Discovery. Llegar a la escena. Mirar alrededor. Y las preguntas empiezan a surgir. Las preguntas resuelven los casos. Investigation Discovery. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿A veces? Cuando la muerte llama. En Investigation Discovery. Meih внguen la emitión donnée. Las preguntas enf sıradas del Océano. Las vacunas están enέρuts. Es ilimitación detrasada del Océano. Gracias.